No hay otro mejor que el partido morado en este momento Que ha demostrado que en los momentos más difíciles ha dado la talla Daniel Olivares sin duda es uno de los mejores congresistas ¿Por qué crees que les va mal a los morados en las encuestas? Porque todo el mundo los chanca, ¿no? O sea, porque son todos contra ellos ¿Quién se encarga de la parte comunicacional del partido morado? ¿Víctor Caballero del diario de Curwen es parte del equipo de ustedes? Víctor Caballero, sí ¿Cuál es su puesto? Bueno, no te puedo dar más detalles Porque la verdad no formo parte del equipo de campaña ¿Víctor Caballero del diario de Curwen es parte del equipo de ustedes? ¿Víctor Caballero, sí? ¿Víctor Caballero del diario? ¿Cuál es su puesto? ¿Cuál es su puesto? Gracias.